Hola Dulces Creaciones, bienvenidos una vez más a este su canal Choco Regalos, soy Dulce Violeta Reyes y aquí les traigo esta bonita y rápida manera de hacer una coronita de adviento paso a paso, así que quédate y comenzamos, para empezar comienza enrollando el follaje verde alrededor de la base, después podrás decorar algún detalle en la parte del medio como yo en esta ocasión le voy a poner esta flor de noche buena que la hice con pet en un vídeo anterior, la voy a amarrar con un poco de hilo y seguramente si por ahí tienes algunas esferitas pues es momento de que las saques y las puedes decorar con material que tengas en casita, seguramente te van a quedar muy bonitas Elegí el tono de las esferas igual al de las velas que debe llevar la coronita de adviento y si tienes un poco de listón de sobra podrás ocuparlo para decorar las esferitas en algunas coronas de adviento usan 5 velas, yo en esta ocasión le pienso poner solamente 4 velitas y bueno de esta manera te tienen que quedar algo así, ya sea de frente o al costado de cada velita y pegarlas con un poco de silicón caliente o también las podrás amarrar, ahora te voy a mostrar como elaborar un moño navideño para cualquier tipo de decoración haz unos moñitos sencillos con listón de distintos colores que tengas en casita después júntalos y combina los tonos de listón como más te gusten una vez que lo tengas ya listo finalmente amárralos con un hilo transparente o dorado y acomódalos de esta manera y listo, has hecho un bonito moño ya sea para tu corona de adviento o para cualquier decoración puedes amarrar el moño con un hilo colocarle los detalles extra de tu preferencia con los tonos que más te gusten y así de fácil has hecho una bonita corona muy colorida y llena de alegría y armonía para la espera de esta navidad con tu familia y si este tutorial te ayudó, les gustó y los motivó por favor recuerden suscribirse al canal para más ideas dejen sus comentarios sus sugerencias y un pulgar arriba gracias dulces creaciones por su tiempo, bendiciones a todos, soy su amiga Dulce Violeta Reyes y nos vemos en el próximo tutorial y les deseo una amorosa y feliz navidad bye bye Gracias por ver el video.